Urgente los capitanes del ejército y Javier y Juan Carlos Nieto Quintero han enviado un contundente mensaje a la Fuerza Armada de Venezuela. Es el momento de tomar las decisiones correctas en este momento histórico. Es evidente que tenemos un nuevo presidente electo. Hoy, 30 de julio del 2024, nosotros capitanes Javier y Juan Carlos Nieto Quintero, miembros de las promociones Batalla de Mosquitero y Batalla de Ospino, nos dirigimos a todo el cuerpo de generales y almirantes, oficiales, suboficiales y tropas de las Fuerzas Armadas Nacionales para persuadirlos a tomar las decisiones correctas en este momento histórico que vive la patria. Hoy a punto de entrar en una espiral de violencia y anarquía. Ya hoy el pueblo está en las calles y está siendo reprimido y hay inclusive jóvenes muriendo por manos de la delincuencia. Recuerden ustedes, señores oficiales, que las armas de la república están hechas para defender y no reprimir a nuestro pueblo. Muy aparte de la situación político, partidista e ideológica, debemos tener claro lo siguiente. Uno, que la voluntad del pueblo soberano se manifestó y hay evidencia de ellos. La comunidad internacional lo respalda y debemos hacerla respetar. No hay duda de que tenemos un nuevo presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Dos, es urgente y necesario que nosotros los militares seamos los llamados a dirimir el conflicto, pues es evidente que en Venezuela en este momento no existen poderes públicos independientes. Para sostener la gobernabilidad, sin duda, hay que tomar medidas constitucionales no convencionales e ir a una junta de transición temporal con una junta de gobierno cívico-militar encabezada por el líder civil que escogió el pueblo soberano. Y tres, nuestro proceder, señores oficiales, tropa y suboficiales, está amparado primeramente en la decisión del pueblo soberano. Segundo, en los artículos 333 y 350 de la Constitución. Y tercero, en el plan de Dios divino por poner fin a esta dura prueba para los venezolanos. Que Dios bendiga a Venezuela.